En la masa estamos ahorita con la cicadora de la Guardiola, estamos en realidad nos haciendo unas pruebas con respecto a esta, pero me voy a concentrar igual en el quemador. Nosotros en el sistema del quemador tenemos dos componentes, que es especialmente la parte mecánica y la parte electrónica y eléctrica a la vez, porque la electrónica es el punto de control.